Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este miércoles 19 de junio de 2024. Condenan a 96 años de cárcel a autor material de asesinato del hijo de expresidente Lobo y tres jóvenes más. Incomunicados municipios del sur del departamento de Lempira. Reactivan acción penal contra jueza sobreseída en caso, Chalón. Anuncian movilizaciones para la próxima semana por instalación de foro de Sao Paulo. En el campo internacional, se forma en el Golfo de México Alberto, la primera tormenta tropical atlántica de este año. Las crisis en América Latina se reflejan en las solicitudes de asilo en España. En deportes, Vinicius contra Messi, la lucha por el Balón de Oro también se juega en la Copa América. Musiala y Gundogan mantienen la euforia de Alemania. Es todo por ahora, sigan informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.